la querida elisabeth benavent sí ella lo que dijo textualmente fue no pero max iglesias pero es muy joven no o sea ella se ella juraba que yo seguía haciendo física o química con 30 años porque se había quedado en eso había quedado en eso y no la culpo pero claro yo con en física o química ya hacía de un chaval que no sabía de qué iba la vida que era un pipa de mucho cuidado muy chulo muy tal y claro la gente muchas veces dice pero a veces que no tiene que ver un papel con tu vida real claro pero sí está ahí entonces hay muchas veces que me rechazan incluso sin que sin que haya podido decir hola